hola cómo están me encuentro nuevamente en la hermosa ciudad de caracas el día de hoy con mi amigo leonardo arreaz en el proceso de educar a las personas acerca de bitcoin cash lo primero que quiero que sepas leonardo es que bitcoin cash es efectivo electrónico para para que cruza fronteras como si no existieran te permite hacer transacciones de todo tipo libre de censura es decir pago de productos pago de servicios donaciones envío de remesa todo lo que tú quieras sin ninguna censura es muy similar al dólar muy similar a los bolívares sólo que es totalmente descentralizado es dinero es dinero con el que puedes pagar eso lo tienes claro ya sí ok perfecto leo ya tú descargaste tu billetera de manera correcto lo que vamos a ver el día de hoy es las las opciones de envío recibir y la frase de recuperación que es un tema bastante importante eso primero lo vamos a revisar en la parte inferior derecha en el icono de la cuerda de la tuerquita abajo allí presión allí le vas a dar a respaldo y seguridad ok y vas a seleccionar copia de seguridad manual eso no lo vamos a grabar vas a seleccionar mi billetera bch ok eso que ves allí leonardo es tu llave privada o frase de recuperación que te permite tener el control total y absoluto de tu billetera es decir la tienes que resguardar de manera muy segura nosotros recomendamos las paz que es un gestor de contraseñas este no te recomiendo hacerle print de pantalla a ustedes a preguntar si se podría colocar un print guardarlo en correo o qué sería lo ideal no es lo que yo recomiendo lo que yo recomiendo es que una vez terminemos de grabar este vídeo tú descargues las paz y los pasos y resguardas tu billetera tu frase de recuperación porque hay directamente que esté puesto que un print de pantalla pues si te hackean el correo cualquier otra persona puede tener acceso a eso por lo tanto acceso a tu billetera y a tus fondos este es importante por ejemplo si tú deseas cambiar tu dispositivo en otro o sea tener una nueva billetera o tu anterior billetera en otro dispositivo tú con esta frase de recuperación lo puedes hacer ok por ejemplo te vas al principio vamos a suponer que cambiaste de dispositivo le vas a dar a la opción añadir importar fíjate que tienes dos opciones la de añadir una nueva billetera y la de importar cartera personal le vas a dar allí a importar importar billetera persona ok y que te solicita la frase de recuperación que me salieron ahorita exacto perfecto por eso es tan importante desde un principio para ustedes también tener la frase de recuperación resguardada y no comparte y no compartirla con terceros ok ok eso está claro no clarísimo ok leonardo entonces bueno nos vamos al principio de la billetera nuevamente y tenemos dos opciones enviar y recibir le vamos a dar a la opción recibir recibir y fíjate que ahí hay un código qr que te permite en bch que te permite recibir pagos de manera presencial lo que incluso tú ese código qr se lo puedes enviar a otra persona y esa persona lo puede escanear sin ningún problema en tal caso por ejemplo yo soy videógrafo trabajo como videógrafo como podría recibir yo pagos de mi trabajo con la billetera me encanta que me hagas esta pregunta leonardo porque fíjate lo puedes hacer directamente desde el código qr o a través de la dirección de wallet que se encuentra debajo nosotros en bitcoin con la pan tenemos un directorio que se llama discover.cash donde listamos a todos los proveedores comercios personas que prestan servicios o venden productos y reciben bitcoin cash como forma de pago este sería interesante que te pudieras listar allí este como proveedor como una persona que ofrece sus servicios y además acepta bitcoin cash como forma de pago vamos a suponer que yo te voy a tú me hiciste un vídeo yo te voy a pagar yo le voy a dar en mi billetera a la opción enviar y voy a seleccionar escanear código qr escaneo tu código qr por acá y pongo un monto le voy a dar a continuar y fíjate ahí llegó tu pago inmediatamente inmediatamente y lo mejor de todo este leonardo es que las tarifas de transacción son menores a un céntimo de dólar porque lo que hace bitcoin cash efectivo para hacer pagos diarios es decir voy a pagar un café voy a hacer un mercado y una duda que tengo que si yo quiero cambiar esto a bolívares porque necesito bolívares necesito comprar en la calle un café algo que necesite urgente cómo puedo hacerlo primero hay sitios en caracas que aceptan bitcoin cash ok y puedes comprar café directamente con bitcoin cash pero vamos a suponer que tú quieres cambiar tus bitcoin cash a bolívares porque los necesitas para algo en específico está localcritos puntocom donde tú puedes cambiar tus bitcoin cash a bolívares o viceversa comprar bitcoin cash con bolívares un exchange te puedes registrar allí es súper amigable el exchange entonces te recomiendo localcritos puntocom para cambios de bitcoin cash a bolívares y viceversa entonces bueno ya vimos la opción de recibir recibiste tú el incentivo que te envié en esta opción en tu billetera le vas a mi billetera aquí la primera puedes ver tu historial de transacciones le vas a dar nuevamente a la primera ahí tú ves tu historial de transacciones en este momento lo que tienes es lo que yo te envié pero si tú haces pagos en comercios o haces transacciones envíos cualquier persona lo puedes lo puedes ver allí en ese historial de transacciones también como te comenté en un principio debajo del código qr hay una dirección de wallet eso que se lo puedes compartir a cualquier persona en cualquier parte del mundo y esa persona sólo necesita ese dato para poder enviarte bitcoin cash directamente tendría que estar presente no tendrías que estar presente solo le tienes que enviar tu dirección de wallet eso está tenemos acá atrás le das hacia atrás tenemos la opción de enviar ok y fíjate y tienes para escanear un código qr mis monederos enlace para compartir tienes esas posibilidades a la hora de por ejemplo los comercios que están en caracas te comento de uno fanatic sport donde tú puedes comprar zapatos tú llegas y ellos van a tener su código qr este donde tú vas a poder escanear poner el monto de lo que tú vas a comprar deslizar a la derecha y eso les llega a ese comercio directamente a su billetera entonces bueno leonardo fíjate que fue algo un proceso muy sencillo lo necesita tener conexión a internet es importante porque la billetera de bitcoin cash funciona totalmente en línea es decir él necesita internet para funcionar pero de resto sólo necesitas un dispositivo descarga la billetera y tener la posibilidad de comenzar a recibir pagos en tu caso como como proveedor que presta un servicio y listo y ya puedes usar bitcoin cash lo utilizaría en tu vida diaria si en todo en todo lo posible para mi trabajo personal esto me hace la vida mucho más fácil y bueno que todos los comercios posibles acepten esto para ahorrarse la necesidad de cambiar bolívar que es un proceso es un proceso complicado así es entonces bueno nada aquí vieron es un trabajo que se hace de manera constante enseñar educar a las personas acerca de bitcoin cash de cómo se utiliza y no sólo las personas como leonardo sino también a todas las personas que tienen comercios o que prestan servicios y aceptan y pueden aceptar bitcoin cash como forma de pago para aumentar su segmento de cliente entonces bueno leonardo que qué chévere que te sirvió que entendiste que lo vas a usar nada sólo les digo que construyan su prosperidad con bitcoin cash